Hola, soy Tania Tamayo, periodista de investigación. Este es mi nuevo libro, se llama El gran bolo terrible y es acerca de la tragedia de Aérea Juan Fernández, una tragedia que enlutó al país y que se llevó a 21 chilenos, todos quienes tenían una importante misión que es realizar en el archipiélago. Este libro es como si fuera un making of de toda la tragedia, que por cierto es un libro de periodismo de investigación que abarca las irregularidades enormes de distintas instancias del Estado, pero es un libro humano, un libro que narra la historia, la vida de todos quienes estuvieron y quienes vivieron ese accidente. Por lo tanto me parece que es importante que todo el mundo lo pueda leer, no está hecho para periodistas, no está hecho solamente para especialistas ni para funcionarios del Estado de la FACH, está hecho para la gente, está hecho para Chile y sería muy importante que pudiera leer para ver qué es lo que sucedió en este tremendo accidente que enlutó al país. Lo puedes encontrar en librerías y en ebook a partir de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!